Mis hermanos, qué bendición. Dagoberto Ederito Osorio presenta el primer Porro Sabanero. Se llama Puesto los Ojos en Jesús. Además le da el nombre al trabajo discográfico más reciente de Dagoberto Ederito Osorio. Puesto los Ojos en Jesús. En ritmo de Porro Sabanero. Puesto los Ojos en Jesús. El Autor y Consumador de la Fe. Puesto los Ojos en Jesús. El Autor y Consumador de la Fe. No quites la mirada de Cristo. No quites la mirada de Cristo. Los que miran a Jesús correrán y no se cansarán. Caminarán, no se patinarán y a la orilla siempre llegarán. Los que miran a Jesús, ahí serán como el Montelcio. Ahí que siempre permanecerán y de mi judo lo moverán. Y si pasan por el fuego no se quemarán. Y si pasan por las aguas no se anegarán. No quites la mirada de Cristo. No quites la mirada de Cristo. El Autor y Consumador de la Fe. Música Música Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe No quites la mirada de Cristo No quites la mirada de Cristo Mira cuando tú lo miras Los que miran a Jesús correrán y no se cansarán Caminarán o se fatigarán y a la orilla siempre llegarán Los que miran a Jesús ahí serán como el monte de Dios Que para siempre permanecerán y de nadie los quitarán Y si pasan por las aguas no se anegarán ¿Cuánto lo creen? Y si pasan por el fuego no se quemarán No quites la mirada de Cristo No quites la mirada de Cristo Y lo único sumador de la fe 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 Una palmita que está Está el porro adorando a Cristo en fiesta celestial ¡Viva la vida! Dios bendiga en su presencia ¡Los amo! El autor y consumador de la fe Aplauda fuerte el autor y consumador de la fe